En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. Es un trabajo solidario que hay muchos padrinos que compran sus mochilas con los útiles y se lo dan a los chicos que no poseen, que no tienen posibilidades de llegar a poder comprarse su mochila con los útiles. Esto lo estamos haciendo todos los años. Este año se entregaron más de 100 mochilas. Nuestra compañera Carla Navasotti se hizo cargo de organizar el evento y la verdad que fue muy lindo y la cara de los chicos cuando reciben las mochis con sus útiles te quedan grabadas en la mente y en el corazón. Nosotros somos un nexo entre los padrinos y los chicos que reciben y realmente nos pone muy contentos poder hacerlo porque nos comunicamos con los padrinos, ellos colaboran y nosotros a través de nuestro espacio Vamos Campana sabemos quiénes son los chicos que realmente necesitan estos útiles para empezar las clases. Sí, sí, la gente es altruista, la verdad que cuando tienen algo para dar y ven que hay chicos que no tienen la posibilidad participan y ya te digo, este año más de 100 mochilas entregamos, así que estamos muy contentos.